teníamos un problema para donde guardar estos estas planchas de plywood que la compre por si acaso viene un huracán tapar las ventanas de atrás pero esta fue la idea que se me vino con esto resolvemos ese problema del espacio y al mismo tiempo descansa ahí alto del piso y tengo espacio para poner otras cosas incluso creo que puedo colgar otras bicicletas en ese espacio